Hola, buenas tardes. Como ustedes pueden ver, hay muchos niños aquí en la escuela primaria. Es una comunidad chilanteca del estado de Oaxaca. Como se lo prometimos, pues esta es la evidencia que nosotros les estamos ofreciendo para que vean que sí estamos llegando y repartiendo los juguetes a los niños. Estamos aquí con el director de la primaria. Bueno, pues ante más, gracias a ustedes y gracias también por la decisión posible. Pues este pequeño detalle, ¿no? Entonces estamos en la comunidad de Arroyo de Piara. Son 75 alumnos que los juguetes están contentos. Muchas gracias. Pues gracias igualmente a ustedes, a todos los que hicieron posible estas sonrisas de todos estos niños. Y de verdad, de todo corazón, les agradecemos muchísimo. Gracias.